Y acá en Colombia, a ustedes estuvimos muy de buenas porque además nos tocó vino y torta de cumpleaños. 90 años de la firma Santista y Newton Coelho nos va a contar cuál es la clave. ¿Cómo llega uno con una empresa a 90 años? Sí, Juan. Bueno, para vivir 90 años pasamos por varias generaciones. Lo más importante que tenemos y nuestro aprendizaje ha sido mantener a las personas involucradas realmente con el mismo propósito, la misma intención de la empresa. Nosotros tuvimos varios cambios, tuvimos diferentes dueños de la compañía, pero siempre mantuvimos el espíritu de innovación, de búsqueda por calidad, de búsqueda por algo mejor, de hacer una compañía mejor para la futura generación. Entonces, siempre mantenemos ese espíritu con nuestra gente y siempre buscamos traer junto a los nuevos empleados que mantengan ese espíritu para pasar a la nueva generación. Durante todos estos años tuvimos mucha inversión en maquinaria, mucha inversión en nuevos negocios, otras fábricas, pero siempre envasada y muy, muy fuertemente vaciada en las personas. Esto fue nuestro secreto para llegar a los 90 años. Y algo que me gusta de Santista es que combina el tema de innovación con sostenibilidad. Qué bueno que nos cuente qué es lo que vienen haciendo. Juan, lo que nosotros siempre buscamos es innovar de una manera que traiga beneficios para el país, para la ciudad, para el arrendedor de la compañía, la comunidad y principalmente para el medio ambiente. Entonces, siempre estamos buscando innovar con procesos sostenibles, con utilización cada vez más controlada de recursos naturales, con la reutilización de recursos naturales, con el ahorro de agua, de energía. Realmente estamos muy involucrados y lo más importante es que muchas de las innovaciones que usamos y que trajemos para procesos fueron creadas por nuestro propio equipo. En innovaciones con tejidos buscamos ahorro de agua, algodón de fuentes sostenibles, el reuso de poliéster, por ejemplo. Esos son algunos de los ejemplos, pero tenemos varios químicos que reemplazamos por productos naturales. Entonces, es posible hacer algo nuevo manteniendo la calidad y el compromiso con el medio ambiente. Realmente es posible. Newton, pues que sean muchísimos años más de Santista, llevando innovación, sostenibilidad y un impacto social. Muchísimas gracias. Ha sido un placer recibirle aquí en nuestro stand. Bueno, muchísimas gracias. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción desde Colombia Test de las Américas.